Y rojo azul, el director de Squid Game, pone fin a las teorías sobre el juego de Ducky. Y 10 cosas que quizá no sepas sobre el juego del calamar, pero que realmente deberías. Y 10 cosas que quizá no sepas sobre el juego del calamar, pero que realmente deberías. El juego del calamar es una sensación internacional que deja a los espectadores con hambre de más. Aquí hay 10 cosas que quizá no sepas al respecto. 1. El número de teléfono es real. Al comienzo de Squid Game, cada jugador recibe una tarjeta misteriosa con un número de teléfono en la parte posterior. Una invitación a los juegos. El equipo de producción cometió un error de eliminar los primeros 3 dígitos de los números en lugar del medio en los últimos 4. Para los números de teléfono coreanos, si los últimos 8 dígitos se marcan sin un código de área, la llamada aún puede conectar si la persona que llama está en el área. Por lo tanto, no es de extrañar que el propietario del número real del teléfono de Squid Game haya recibido mensajes de texto y llamadas no deseadas sin parar. El problema es que no puede cambiar su número, porque está ligado a su negocio. Seguimos recibiendo solicitudes de pedidos, por lo que recibimos llamadas interminables. También estamos recibiendo un montón de mensajes de texto. Así que la situación es, propietario del número de teléfono de Squid Game. A lo mejor debería cambiar su negocio a vender artículos de Squid Game. ¿O tú qué opinas? 2. Esta aterradora muñeca asesín también es real. En el episodio número 1, esta muñeca aniquiló a todos los jugadores durante el juego de Red Light, Grand Light. En realidad, la muñeca pertenece a la aldea del condado de Jichon, en Chunchonbogdo. Puedes visitarla en la entrada de un museo de carruajes de caballos llamado Machaland, si te atreves. 3. Se suponía que un actor diferente interpretaría a Abdul Ali. Ali, interpretado por Anupam Tripathi, se ha convertido en uno de los personajes más queridos de Squid Game. Su abnegación y lealtad se oponían directamente a la naturaleza sedienta de los juegos de la sangre. Originalmente, el papel estaba destinado al actor filipino, Carlo Aquino. En el momento de la filmación, no pudo ingresar a Corea debido a las restricciones del viaje para el COVID. 4. Squid Game casi no ocurre. Durante una entrevista, el director Juan Do Hyuk reveló que Squid Game nació en 2009, pero se encontró con una década de obstáculos y rechazos antes de que pudiera hacerse. Escuchamos que la serie era demasiado extraña y poco realista. Fuimos rechazados por todos los posibles inversores y actores. Con los años, el mundo cambió y este cambio abrió las puertas para Squid Game. Sin embargo, 10 años después, aparecieron los OTT y la brecha entre los ricos y los pobres comenzó a ser aún mayor. La idea de tener éxito con dinero rápido también se idealizó más y la combinación de ambos y la sinergia que se creó entre los dos es lo que hizo que esta producción cobrara vida. 5. La fea verdad detrás de los bonitos ataúdes. En una entrevista, se le preguntó al director de arte de Squid Game, Cha Kyung Sung, ¿cuál es el significado del ataúd envuelto para regalo? La estética de los ataúdes es infantil. A juego con la temática de los juegos de la infancia, pero su significado es mucho más profundo. Creo que me concentré en la mente de la persona a la que se le ocurrió el juego. Me imaginé que él pensaría que le dio la oportunidad a los concursantes como si fueran un dios. Este es mi regalo para ti. Incluso el hecho de que sus cuerpos sean depositados en el incinerador es una muestra de mi misericordia. 6. Los disfraces eran casi completamente diferentes. Los juegos están orquestados por trabajadores enmascarados, soldados con monos rojos, y este look icónico definitivamente sería popular este Halloween, pero casi no existía. El director Hang Do-Hugh originalmente quería vestir a los trabajadores como Boy Scouts, pero esa mirada no proporcionó suficiente anonimato. Al principio quería un atuendo parecido a un Boy Scout, pero mostraba demasiado bien las figuras de los hombres. Realmente no los hacía parecer hormigas en una colonia de hormigas. Necesitaba cubrir todo su cuerpo. Y la mejor opción para mantenerlos en el anonimato era un mono, con una sudadera con capucha también, porque necesitaba cubrirse la cara. Las máscaras pasaron por varios rediseños que incluían animales y algunas otras cosas raras. 7. Jenny de Blackpink hace un cameo, pero no de la forma que cabría esperar. Su nombre apareció en los créditos del programa. Jenny recibió un reconocimiento por apoyar al programa durante la producción. Ella envió un camión de bocadillos para que su amiga la actriz de Squid Game, Jung Ho Jung, lo compartiera con el elenco. Actores, equipos de producción, personal, todos por favor, cuiden bien. Así había un Jenny. 8. Las estatuas son personas reales. Esto es lo que le pagaron. En la sala VIP, los modelos se exhibían como estatuas vivientes cubiertas con pintura corporal. Una youtuber a quien le ofrecieron un papel de estatua reveló cuánto dinero había ganado. Además de alojamiento completo, las comidas y los servicios de recogida, la reclutadora le ofreció pagarle 5 millones de wons, que son 4,243 dólares por 3 días de trabajo. 9. El huevo de pascua o easter egg. Al principio del programa hay una escena que revela todos los juegos a través de las ilustraciones en estas paredes. ¿Te diste cuenta? 10. Habrá una temporada 2. Squid Game es una sensación internacional, pero todo lo bueno llega a su fin. A menos que... El director del programa pasó por mucha energía y soju mientras escribía la serie, y no estaba demasiado ansioso para repetir el proceso. En mis primeros días bebía media botella de soju para que fluyeran los jugos creativos. Ya no pude hacer esto. Escribir Squid Game fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios. Luego consulté verbalmente con amigos y recogí pistas para mejorar a través de mi propio lanzamiento y de sus respuestas. Dicho esto, estaría dispuesto a desarrollar una segunda temporada si tuviera un equipo de directores que lo apoyara. No tengo planes bien desarrollados para Squid Game 2. Es bastante agotador pensar en ello, pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii. 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii. Utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y rojo azul, el director de Squid Game pone fin a las teorías sobre el juego de Ducky. El nuevo y sangriendo K-drama de Netflix, Squid Game, ha inspirado teorías sobre los personajes y los juegos. En la nueva entrevista de Cho Soon Kilbo, el director Kwon Do-hyuk respondió las preguntas candentes de los fans sobre este cabello rojo y el vendedor y más. Cuando el vendedor, interpretado por Gon Jo, se encuentra con el personaje principal, Seon Gi-hyuk, Lee Jung-hai, lo desafía a un juego tradicional coreano. El juego Ducky consiste en poner una ficha de papel doblada en el suelo y tratar de darle la vuelta arrojándole otra ficha. En Squid Game, una ficha es roja y otra es azul. Seon Gi-ho elige el azul. Los trabajadores de Squid Game que mantienen a los jugadores en fila, tienen monos rojos que combinan con la baldosa roja. Los jugadores tienen chándales verdes que podrían hacer diferencia entre azul. ¿Significa esto que las personas que eligieron la ficha roja se convierten en trabajadores y las personas que eligieron las fichas azules se convierten en jugadores? Sé que hay muchas teorías sobre el vendedor, dijo Juan Do-hyuk. Esos espectadores son definitivamente más creativos que yo. Continuó explicando que el significado real detrás de las baldosas, los colores provienen de una leyenda urbana sobre un fantasma del baño, que ofrece papel higiénico rojo o azul. En una pregunta capciosa, ambas opciones conducen a la muerte dolorosa. En algunas versiones, la persona es estrangulada si elige el azul o apuñalada si elige el rojo. A lo largo de Squid Game, los jugadores se enfrentan a situaciones igualmente imposibles en las que las posibilidades están en su contra y todos los caminos conducen a la muerte. De esta manera, el rojo y el azul fueron la elección perfecta para el daquille. Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre. Permission to Dance on Stage. Para los que compren mi curso de coreano estarán participando. Para más información, manda mensaje a mi Facebook, facebook.com diagonal coreymas. 30 Benefico video sting appeared to übrido, mucho mejor del video. Gracias por ver el video.